Bueno, vamos a ver pues si se da en esta que sigue mora, a ver, a ver, a ver Agua, agua El que no lo cante, Bogotá, no vino, ¡eh! El que me tiene en vicia, es que yo sin ropa en mi casa me voy a bajar Uno tení Valentino, Juan Timotino, en Envigao, lo que no conocimos, dos copas de vino Ya se vive en vino, ¡eh! La toque, ¡eh! ¡Como dice Percho! Suena la Ducati y ella baja, a los aofis de ella nunca le, Ella hace cardio y el culo no rebaja, es peligrosa como una navaja, Pues las redes todas dicen que ella salta, que ella trepa, Porque le gusta el wikisito con vareta, le doy la catufo toda en bicicleta, No quiero un canto, yo te quiero, ¡com, 3, 2! Tengo muchas ganas de volver a la vez, como la última vez, Que me fui de viaje, pero de esta vez, de su persona en bicicleta, Tomando vino y lo vení, es exclusivo a mí, baby, Es poco verdad, que me la jodí, traje cinco de baño, es por la sed, Baby, ¿qué tú tienes? Que me tienes enviciada, Te quiero sin ropa o con el panty para la... ¡Dile! Unos tenis valentino, un panty moquino, En Envigao, lo que no conocimos, dos copas de vino, Ya se vive en vino, ¡yeah! Cántame esta, pues, cántame esta, ve lo que sigue, no estás listo. Otra. Dale una fuerte bulla, Bogotá. Toma esa cocó, toma esa cocó. Fíjense, ¿qué te gusta? Si te gusta el champán o la buca, Por la forma en que peleas tú la educas, Se llena de gasolina en la duca. Fiesta, ella quiere, maleante, prende la verde, Tiene plata, tiene billete, los parties, ella... Fiesta, ella quiere, maleante, prende la verde, Tiene plasma, tiene billete, los parties, ella no se pierde. Si sale de fiesta, no postea, se arrodilló, yo pensé que era atea. A su vez, y ella nunca chotea. Ey, morrena, pues valeme, chima, aquí pues no. Si tienes amigas, baby, traiglas, Que vaya bien y que fume mientras baila. Encendida desde que había sanado, Quiero sexo pa' que la noche valga. Yo la conocí en otro. Yo, después le escribí y me copió. Esa gata tiene otro. La más chimba, la más agogó. El cuerpo al día, esa baby es atleta, Tiene lo suyo, apartamento y camioneta, Fin de semana en una locación secreta, Y yo le llevo, William, del luchaceta. Fiesta, ella quiere, maleante, prende la verde, Tiene plata, tiene billete, Los parties, ella no se pierde. Fiesta, ella quiere, maleante, prende la verde, Tiene plata, tiene billete, Los parties, ella no se pierde. Bogotá, una puta uña pa' Rayan Castro, amor. El perche y el cantante del veto, mi amor. Bogotá, nos vemos pronto por ahí, Nos vemos pronto por ahí, Bogotá. Una uña y el fuerte pa' Rayan Castro, amor. Rayan Castro, Dios los bendiga. Dios los bendiga, Bogotá, en la buena. ¡Gracias, Dios los bendiga! ¡Gracias, Dios los bendiga! ¡Gracias, Dios los bendiga! ¡Gracia, Dios los bendiga!